Señor, sentando tu paz y amor Vienen trayendo la esperanza De un mundo cargado de ansiedad De un mundo que busca y que no alcanza Caminos de amor y de amistad Vienen con alegría, Señor Cantando, vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sentando su paz y amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que el Señor esté con ustedes Abre, Señor, las puertas del paraíso Tu hija Delia, urgiles Que hace un mes para tu encuentro Para que vuelva a esa patria donde solo hay paz y alegría sin fin Dale, Señor, el descanso eterno Que descansen en paz Oramos por Delia y también por Carlos Molina Que partió de este mundo hace 20 años Fueron esposos, tuvieron 10 hijos, de los cuales ya dos partieron al encuentro de Dios Rubén Molina hace 7 años Rubén Molina hace 7 años Y Carlos Molina Jr. hace 9 años Nos abrimos al amor de Dios e imploramos su misericordia Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Glorificemos a Dios Gloria, 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 gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a mi Dios Gloria al Señor, en lo alto del cielo Gloria al Señor que por mí se encarnó, no hace en la tierra a todos los hombres que no sabe la bondad de mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios. Vengo a todos y todo el pecado, eres cordero de Dios celestial, tú solo eres Señor, eres santo, tú solo eres Cristo Jesús. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios. Tú eres mi hijo, santo eres Dios, y con el Padre por la eternidad. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria, gloria, gloria a mi Dios. No haremos. Concedernos Señor amarte con todo el corazón, y concédenos amarte también en nuestra 48. Concedle a ella, que sumehable con tu encuentro, que compartió contigo la muerte, que comparta en el cielo la gloria y purchasingo en Cristo nuestro Señor. Sentamos y escuchamos la palabra. Primera lectura del libro de los profetas Sofonías. Busquen al Señor, ustedes los humildes de la tierra, los que cumplen los mandamientos de Dios. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizás puedan así quedar abiertos el día de la ira del Señor. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni verá mentiras. No señalará en su boca una lengua moderna. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie nos moleste. Palabra de Dios. De la palabra de Dios. Salmo, regreso un salveado. Dichosos los pobres del Espíritu, porque de él es el reino de los cielos. Todos. Dichosos los pobres del Espíritu, porque de él es el reino de los cielos. Él mantiene su fidelidad, pero realmente hace su justicia a los oprimidos. De él van a los amiguitos. El Señor libertad a los captivos. Todos. Dichosos los pobres del Espíritu, porque de él es el reino de los cielos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se encuentran. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los pelegrinos. Todos. Dichosos los pobres del Espíritu, porque de él es el reino de los cielos. El Señor sustenta al huérfano y a la viuda y transforma el camino ante los malvados. El Señor reina eternamente tu Dios, Señor de edad y edad. Todos. Dichosos los pobres del Espíritu, porque de él es el reino de los cielos. Segunda lectura. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los colombios. Hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos, pues Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los déficits del mundo, para avergonzar a los huérfano, y a los significantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen. De manera que nadie pueda presumir delante de Dios. En efecto, por obra de Dios, ustedes están injertados en Cristo Jesús, a quien Dios hizo nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra satisfacción y nuestra redención. Por lo tanto, como dice la Escritura, el que se gloria, que se glorie en el Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. En aquel tiempo, cuando Jesús vio la muchedumbre, se vio al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos y enseguida comenzó a enseñarles, hablándole así. Dichosos los pobres espíritus, porque de ellos es la reina de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque tendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando les inmure, les persiga y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrese y salte y contento, porque su premio será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Nos sentamos un momentito. Y estamos recordando hoy a Delia, que hace un mes partió al encuentro de Dios. Y en este mundo, hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría realmente humana y la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría humana, incluso a veces se mira hasta con las malas actitudes nuestras. Fulano sí es sabio. ¿Por qué nosotros decimos fulano es sabio? Hasta porque engaña a otro. Mira que es sabio fulano, mira como engaña a fulano. Es decir, la sabiduría humana es aquella que meramente se esfuerza y se sacrifica por las cosas mundales pasajeras de este mundo. Hay otra clase de sabiduría. Y es la que nos viene de lo alto, que nos dice que hay que buscar a Dios por encima de todas las cosas. De tal manera que el evangelio de hoy es como algo sorprendente. ¿A quién llama Jesús felices? ¿A quién Jesús llama dichosos? A los pobres, a los que lloran, a los perseguidos, a los que tienen hambre y sin de justicia, a los que para este mundo no valen nada. Llama a Jesús dichoso. Llama a Jesús bendito. Mientras que el mundo, ¿a quién llama bendito? Llama bendito al rico, llama bendito al famoso, llama bendito al que tiene todo lo que quiere, llama bendito incluso al que vive pecando, dándole rienda suelta a sus bajos instintos, a sus bajas pasiones. Son dos caminos de felicidad. Una es la que presenta el mundo, ser rico, ser famoso, que la gente te alabe, que la gente te bendiga, que tiene todo lo que quiere, darte todos los gustos que tú quieras. Pero esa felicidad o esa dicha, ¿cuándo acaba? El día en que uno muere. Ahí se acabó todo. En mi comunidad, yo tenía un vecinito amigo mío, muchacho, que ese sí era bendito ante los ojos de este mundo. Pues Andy Martin, fue un muchachito que su papá lo crió formándolo en la pelota, en un motocito, gente pobrísima. Y ese papá, con la esperanza de que el hijo un día fuera famoso, saliera en televisión, subiera a grandes ligas y todo eso se hizo cierto. Ganó hace 15 años quizás, un millón de dólares. Y ya en estos días también estaba ganando un millón de dólares. Era el muchacho más famoso de mi comunidad. Ha cambiado vehículo todos los años y todas las cosas. Y el sábado en la noche, se le acabó la dicha. Un muchacho de 34 años, borracho, en una Mercedes 2017, pues ahí salió de la carretera como a las dos de la mañana, se trayó y debarataba. Y ahí se acabó la dicha. Ahí se acabó la grandeza. Si nosotros vemos, por ejemplo, la fama de este mundo, Marlene y Monroy, ¿quién no conoció esa mujer en esos tiempos? Que era la mujer más famosa de los Estados Unidos. La mujer, dice, más bella que ha tenido esta nación, así a nivel popular, en el peligro y cuantas cosas. Y un día de sobredosis, una muchacha joven y bonita se murió. Y aquí, ahí acabó todo. Se murió Selena, se murió Elvin Prisle, se murió Maiko Yance y todas las cosas. Ahí se acaba todo. Es decir, el mundo te ofrece un camino que con la muerte se acaba. Jesucristo te ofrece un camino que no termina ni siquiera con la muerte. Y como dice el refrán, por sus frutos lo conoceréis. Por ejemplo, si me abran a mí de Delia, entonces por su familia, hasta por sus nietos, no puedo decir quién era una señora. Una señora que al de este mundo, quizás una gente pobre. Quizás no tenía grandes conocimientos, quizás ni a la universidad fue. Quizás no era brillante, grande, si veía todo el mundo de cosas. Pero uno conoce por los frutos de esa mujer que era una gente de Dios. Y entonces, son gente que vivieron una dicha de hacer la voluntad de Dios en este mundo. Y desde el cielo, entonces, son gente que viven felices y contentos. Entonces, Jesucristo nos dice a nosotros, al final del Evangelio, alégrense. Si ustedes viven así, como yo les digo, en la pobreza, buscando ser justos, haciendo el bien, haciendo la justicia, buscando el Dios por encima de todas las cosas, y su recompensa será grande en el reino de los cielos. Oigan bien, ¿dónde nuestra recompensa será grande? En el reino de los cielos. ¿Y por qué nuestra recompensa será grande en el reino de los cielos? Había un santo, San Bernardino de Siena, quien decía, Señor, si algo tú me vas a dar, no me lo digas.